Entre Talentos Show, tu magasín en la web. Ahora nos acompaña María Elena Prieto, ella pertenece al Teatro Estable de Maracay. Bienvenida, mi amor. Gracias, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mi vida. Vamos a hablar de tu trayectoria y vamos a hablar también de lo que nos trae para este asambleaje. Bueno. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria. Soy María Elena. ¿Cuántos años tienes como actriz? Perdón. ¿Cuántos años tienes como actriz? Ay. Bueno, yo hago teatro desde el año 91, saca la cuenta, 30 años creo. Por ahí. Empecé en la Escuela de Arte y Gramático del Estado de Aragua, estudié ahí cuatro años, ingresé al Teatro Estable de Maracay en el año 95 y desde entonces estoy en el Teatro Estable de Maracay. Estuve en la Compañía Regional de Teatro en el año 92, 93, un proyecto que estuvo aquí en Maracay que marcó una huella importante en el Teatro del Reueño. Lamentablemente no duró mucho, fueron tres años, pero bueno, ahí también hice mis primeros pasos, cosa que me sirvió muchísimo para mi desarrollo en este oficio como actriz. ¿Y siempre has participado en el ensamblaje de teatro? Sí, de hecho comentaba en una de las reuniones que yo conozco el ensamblaje, fue una de las primeras cosas, actividades en las que estuve como espectadora cuando empecé en la escuela y recuerdo que el impulsor de esa actividad, de ese encuentro, de ese festejo, como es el Día Nacional del Teatro y el ensamblaje del Día Nacional del Teatro, lo dirigía Alberto José Suárez. Y fue él que como que marcó la tradición de año tras año convocar a los grupos, encontrarnos y hacer de esto una gran fiesta teatral. Alberto José Suárez, que a su vez era el director del Teatro Estable de Maracay. Y bueno, desde que yo empecé, más de 30 años haciéndose. Ha habido en algunos momentos, bueno la pandemia obviamente no se hizo, en algún momento por alguna situación creo que no se presentó, pero sí, sí, es una tradición. Durante muchos años el ensamblaje convoca a los grupos, convoca a los talentos, los directores, las agrupaciones, y es una gran excusa para festejar y celebrar el teatro. ¿Qué pieza vas a llevar al teatro? Bueno, yo en este caso estoy como actriz en una pieza que se llama En Fragmentos, es una producción del Teatro Estable de Maracay. La pieza está escrita, es de Ima Grossbater, compañera, autora, actriz, un referente teatral aquí importantísimo, que nos va a acompañar también en el ensamblaje actuando, pero la pieza es de su autoría. Dirigida por Eli David Vivas, y bueno, con el elenco del Teatro Estable de Maracay, somos creo que ocho, nueve actores. Te los voy a nombrar rapidito para que no nos escape, se nos escapa el muerto, me escapa alguno, pero estamos en aquel Romero, Janine Champions, Marilena Prieto, Yarmila Guaramato, Yuri Marperazza, Vanessa Mendoza, las mujeres, Ezequiel Piñero, Samuel Álvarez, José Noguera, este, Harley Rodríguez, y bueno. ¿De qué se trata la pieza? La obra trata sobre la violencia contra la mujer, esta obra tiene un carácter de denuncia ante este flagelo tan horrible que sucede, y bueno, decidimos montarla porque nos parece muy importante alzar nuestra voz, y qué mejor escenario que el teatro, para decir lo que a uno le importa, para decir, para denunciar, para mover esas fibras en la sociedad que tanta falta hace, porque bueno, lamentablemente la violencia está normalizada en todo, en muchos aspectos, pero en este caso la violencia contra la mujer es una cosa que viene arrastrándose desde hace muchos, muchos años, y tú te pones a ver incluso en cuanto a denuncia o en cuanto a textos teatrales que evidencian ese problema, no son muchos los que se abocan o han tratado este tema, por eso cuando nos llega este texto decidimos montarlo, porque, bueno, porque es algo que realmente nos mueve, además el teatro estable siempre ha sido su norte hacer piezas de impacto social, de entretenimiento, pero también que, oye, que dejen algo profundo en cada espectador que se va y diga, oye... Y por muchas personas que van, y también pueden estar pasando por ese proceso, sí, sí, yo digo que todas, les decía antes de montar esta pieza, mis compañeras, actrices en el estable y en el entorno donde estoy, las mujeres todas, todas creo que hemos sido violentadas, violentadas, maltratadas, en nuestra historia de vida, y no somos conscientes de eso porque es normal, y si lo dicen, entonces eres una peleona, o eres feminista, te ponen etiquetas y no es así, nosotras tenemos una cultura, además en este país tan jocoso, tan echador de bromas, que, bueno, que pasa por eso, porque el hombre es así, porque la mujer es así, esa historia de machismo es tan fuerte, pero no, tú no tienes por qué permitir, como mujer, como ser humano también, pero en este caso la mujer, que algo que te incomode permitirlo, o que pase como que está bien, este, entonces, bueno, yo invito y hago esa reflexión siempre, en este trabajo más, a que le demos una mirada a lo que permitimos, o a lo que de verdad tenemos derecho, y a reclamar eso, a reclamar, porque es el derecho, es el derecho, el respeto además, con tu trayectoria, si a ti te propusieran organizar un evento teatral, ¿qué profundidades? ¿Un evento o una obra? ¿Un evento como tal? Bueno, no sé, un gran festival de teatro, por ejemplo, creo que ahorita, aquí en el estado, específicamente, en nuestra ciudad, están surgiendo muchas voces, muchos artistas nuevos, gente, directores nuevos, pareciera que nos estamos activando, que gracias a Dios, hay mucho en el país, pero en el estado también, yo veo mucho talento emergente, entonces, ahorita, con esto que hemos, esta experiencia, de la que venimos ahorita, en el teatro de la ópera, de los martes culturales, y a su vez los martes teatrales, donde las agrupaciones del estado, han tenido la oportunidad, de presentarse en este gran escenario, creo que hay material suficiente, para hacer una muestra, un festival, yo diría un festival, un festival regional, creo que tenemos, tenemos, ¿con qué? y es necesario, para poder, hacer el público, para poder tener, esa oferta ahí, permanente, de que la gente, de verdad, aquí hay artistas, aquí hay cultura, aquí hay talento, entonces, ¿qué crees que carece, Aragua, o Maracay, para los festivales, o para ustedes mismos, como artistas? Bueno, para empezar, sedes, espacios, salas de teatro, en el caso del teatro, establece Maracay, que la agrupación del estado, siempre, bueno, con la sede, hemos tenido problemas, funcionamos, en sitios prestados, un ejemplo, que te puedo dar, teníamos una salita, de bolsillo hace tiempo, pero que por, cosas de mantenimiento, ya no está operativa, hacen falta, salas, 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 muchas salas, muchas salas, y centros de formación, también, porque esto, a veces, yo también lo veo, con un poco de preocupación, porque bueno, yo me formé, para hacer teatro, entonces, a veces, la gente llega, ay sí, ya, y no saben dónde, y yo sí, ya soy actriz, ya soy directora, ya o director, o ya no, y entonces, esto, esto es un trabajo, muy serio, que necesita, que necesita, que necesita, que necesita, pasar, por una serie, de pasos, para la redundancia, para, para uno formarse, como un profesional, de las artes, no como un, recién llegado, así, no, no, o que ya, tengo talento, y ya no, es necesaria, la formación, es necesaria, es necesario, echar una mirada, a los que han pasado, por acá, que han dejado, huella, yo tuve, siempre digo, el privilegio, de formarme, con grandes maestros, acá, Alfredo Fue Mayor, Alberto José Suárez, Alejandro de Jesús Liendo, este, que ya, bueno, no están, en Caracas, estudié, en la Unidad de Arte, también, sacando la licenciatura, en un programa, llamado Professor, que nos da la oportunidad, y, y bueno, ahí también tuve, una experiencia, grande, de, de compartir, con los que saben, con los que están, un poco, como uno le dice, los grandes, que vienen de, de un teatro, además, el teatro venezolano, se formó así, de una manera un poco, este, de tendencias de afuera, un teatro, sin, sin mucho, eh, soporte, en, en los formativos, los primeros, los pioneros, Cabruja, el mismo Maestro Chargo, todos, bueno, fueron haciendo, de sus experiencias, ese, ese trabajo, para la formación, y son nuestros, grandes referentes, y creo que eso, es importante, echarle una mirada, porque si, tenemos una historia, teatral, muy interesante, y muy importante, Mariana, porque, el teatro, y no, otra profesión, no sé, mira, yo estudié, publicidad, tecnológico, y no, yo, y eso fue una excusa, para que me dejaron venir, para Maracay, porque yo, yo soy, del estado monado, ok, pero llegué aquí, de 17 años, mi mamá, si era, de aquí, de Maracay, y bueno, yo siempre, desde que yo, eh, cuando era pequeña, tuve, estuve en ballet, siempre me gustaron las artes, eh, y cuando tuve la oportunidad, de ver una obra de teatro, que seguramente fue muy mala, pero a mí me impactó, que la vi en un sitio, siendo niña, yo dije, eso es lo que yo quiero, así, en la vida, ahí, actuar, yo actuar, siempre, y alguna vez sentiste, yo ya, y desde línea, o sea, desde niño, oíste, eso, eso no es así, que fue fortuito, no, para mí, siempre fue una decisión, muy clara, que tuve desde chica, y cómo te sientes, ahorita, en participar, en el ensamblaje teatral de Araguaña, bueno, vale, feliz, agradecida, motivada, porque me parece que, es necesario que nos encontremos, es necesario que nos festejemos, es necesario que compartamos escena, que nos miremos, que miremos lo que está haciendo el compañero, que es la compañera, por donde va la movida teatral acá, que está pasando con los nuevos talentos, que está pasando con los viejos, que están haciendo, hay mucha gente que en un momento dado, por toda la situación país, que sabemos, que todos hemos transitado, y los que estamos aquí más, mucha gente en un momento dijo, no, aquí como que se acabó todo, aquí no hay oportunidades, aquí hasta, hasta, bueno, estamos dedicados a sobrevivir, ya en un momento lo sentí, y pasé por ahí, todos lo sentimos, pero, definitivamente el arte salva, el arte, el renacer, te llena el espíritu, te activa, y ver que, que si, estamos construyendo como, yo me atrevería a decir, que otra Venezuela, una nueva Venezuela, donde, si se puede, el renacimiento, como renacimiento, salto después de tanto, de tanto, si sube baja, ya parece que, como que estamos viviendo esa luz, que todos esperamos, entonces, este es un excelente momento, para, para festejar, para festejarnos, para agradecernos, para mirarnos, para respetarnos, María Elena, de verdad, bueno, yo feliz con todos ustedes, grato, súper grato, de conversar con ustedes, y, y ese, ese ensamblaje teatral haragüeño, bueno, que todos tienen que verlo, que todos, y de verdad, éxitos, bendiciones, mi amor, y gracias por venir, aquí, estamos abiertos a todos ustedes, muchas gracias a ustedes, por la invitación, y nosotros seguimos con más, porque vamos a tener, otras personalidades acá, así que, no se pueden dejar de ver, este programa, entre talentos, show, tu magazine, en la web, y, El dolor de amarte, es más de lo que puedo soportar, camino con temor a ti, la oscuridad comienza donde tú estás, y la noche viene a través de tus ojos, cuando me miras, nunca antes vi las sombras, que viven en el sol, ahora, cada árbol alegre, le da la espalda al sol, y se vuelve hacia abajo, para ver la sombra, que solía evitar, al pie de cada esplendor, yace una noche, que mira hacia arriba, y quiero cantar, y danzar, pero mis ojos, no se apartan de las sombras, que están derramadas, en torno a la cor, que es, escuche, el suave, el fino puyir en el aire, como el hirviente, el rumor en una concha, es la muerte huyendo, donde la flor silvestre, sacude su campana, y la alombra, se te llega a su pleno, el dolor de amarte, es más, de lo que puedo soportar, la cabeza de la mujer, es el medio de cultivo, perfecto de la estupidez, Eva, más vale que te quedes, tranquila en la casa, atendiéndome, y haciendo oficio, ¿está claro? Para esta publicidad, quiero una carajita, uy, así, casi desnuda, y con la botella, entre las tetas, es que no entiendo, hasta cuando las mujeres, tienen que, inmiscuirse en cosas, que solamente le competen, a los hombres, eso creo yo, lo sé, grita, rompe, padea, ofende, amenaza, me maldice, me ignora, me va a dejar, y se va a llevar a los niños, me descalifica, me humilla en público, me sacó desnuda, la calle, me arrojó, el plato de comida, en la cara, me pega, quemó mis senos, me violó, destrozó mi rostro, y mi alma, no aguanté callada, el perjolero, no luché por mis derechos, no se pudo hacer nada, me mató, me mató, me mató, me mató, la violencia contra las mujeres, es una realidad, que pone en evidencia la complicidad de los sistemas de justicia, que no le enjuician, ni castigar, la violencia contra las mujeres, es la distancia más corta, entre la vida y la muerte, real o simbólica, de cada una de las víctimas, según los medios de comunicación américos de Venezuela, se registraron más de 150 casos de feminicidio, entre el mes de enero y julio del 2022, actualmente no existen medidas de prevención efectivas, desde el año 2017, el servicio de abordaje integral de víctimas de violencia de género, han atendido más de 10.700 personas, y han otorgado más de 20.500 medidas de protección, actualmente existen diferentes centros de atención contra la violencia de la mujer, como el Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer, Casa de la Mujer Juana Ramírez, la avanzadora en la ciudad de Maracay, División contra la Violencia de la Mujer y la Familia, del 6CPC, Ministerio Público, Juzgado de Paz, Cuerpos Policiales, entre otros. Sactenujana, especialistas en consentir tu paladar. Estamos ubicados a orillas del río, en las faldas del Parque Henry Pitier. Síguenos por nuestro Instagram, arroba Sactenujana, y comunícate por nuestro número de teléfono, 0424-303-9891. Niki Producciones, excelencia en eventos. Síguelos por Instagram como arroba Niki Producciones, y comunícate al teléfono, 0414-5883-990. OVA Art, síguenos por arrobaova.art, o comunícate por nuestro teléfono, 0412-505-2082. Reflexión, vive el poder de la música. Síguenos por arroba Reflexión Display, y contáctanos al número de teléfono, 0412-434-4849. Talento Creativo, somos el arte de crear para ti. Estamos ubicados en la urbanización La Romana, Maracay, Aragua. Síguenos por arroba talento creativo pro, y comunícate al número 0412-549-9731. RMK Store, síguenos a través de RMK Store, o comunícate al 0412-400-4896. Y síguenos a través de Momento TV por YouTube, arroba entre talentos show, arroba talento creativo pro, y arroba festejos arcani. ¡Gracias! ¡Gracias!